La Comisión Vecinal de Barrio Castañino siempre está muy enfocada en su vecino adulto mayor. Por ahí nuestro objetivo es siempre estar cerca de ellos, brindando herramientas, espacios para que puedan disfrutar. Así es como traemos al Salón Comunitario los talleres que dicta la cooperativa, los talleres de electricidad y albañilería, donde han concurrido en un 90% mujeres y mujeres mayores, y mujeres que tienen ganas todavía de hacer y de aprender. También trajimos el taller brindado por la cooperativa de Canto Terapia. Es fantástico. Un lugar, un momento, una tarde en la semana donde se van a distender, a encontrarse, a pasar un momento lindo. También tenemos los talleres gratis que nos brinda la Municipalidad de Río Tercero. El taller de cognitiva, de memoria. El taller de folclore. Son talleres donde la gente asiste y mucho. Entonces allí podemos observar que está esa cosa de que el adulto mayor principalmente necesita de espacios, de encuentros. Y allí surge esta idea. Esta idea que se trata de celebrar la vida, la amistad y la vecindad, que son los pilares fundamentales de una comunidad. Muchos no nos conocemos o no sabemos quién es esa señora que vive en la otra cuadra, o aquel niño chiquitito anda a saber de qué familia es. Entonces esta es la oportunidad. Sencilla, simplemente para conectarnos, para conocernos, conectarnos, saber quiénes estamos en el barrio, quiénes vivimos. Saber qué servicios tenemos en el barrio, qué nos brindan las instituciones principales, como es la cooperativa, la municipalidad, los bancos, el ANSES, el PAMI. Todo eso que el adulto mayor necesita saber y estar en contacto. Bueno, entonces dijimos, vamos, vamos a hacerlo. ¿Y cómo hacemos para charlarlo tranquilos, distendidos, sin tanto protocolo? Una mateada. Y ahí surge la idea de sentarse como en el patio de casa a tomar mate con la vecina y comentar lo que nos pasa, lo que necesitamos, lo que nos gustaría, lo que tenemos o lo que no tenemos. Bueno, el mate, vos viste que es un aliado que en todo, en todos los hogares está. Entonces, esa es la finalidad. Esa es la finalidad. Conectarnos entre vecinas, entre mujeres y entre adultos mayores. Por eso surge el lema. El lema nuestro hoy es disfrutar hoy y crear recuerdos felices para mañana.